Continúa con su estrategia de vacunación y hoy comienzan a completar su pauta los farmacéuticos y lo hacen en su colegio oficial. Por aquí pasaron más de 11.000 profesionales, unos 2.000 citados al día. En su mayoría, el 94% prefieren repetir la dosis con AstraZeneca. Pero hoy han destinado esta primera mañana para vacunar con Pfizer a aquellos que no quieren repetir esa segunda dosis con AstraZeneca. Estamos muy ilusionados porque es la primera vez que se nos ha permitido vacunar los farmacéuticos a los farmacéuticos. Y en segundo lugar, pues que también evitamos que 11.000 personas se deriven a los centros de salud, a los hospitales. Estaba deseando completar su una dosis y poder tener las vacaciones un poco más tranquilas también. Como la primera dosis ya me la había puesto de AstraZeneca, la verdad que me daba más confianza y más seguridad. Los trombos y tal, como que en AstraZeneca eran más probables mujeres jóvenes, por eso elegí fácil. La verdad es que nos gustaría que este centro se quedara para la población. El 24,3% de la población diana de la región ya tiene la pauta completa. En las últimas horas aumenta el número de contagios, sube ligeramente la presión hospitalaria y baja la cifra de fallecidos.